Hoy te voy a mostrar cómo instalar N8n completamente gratis y con tres métodos diferentes. El primero va a ser en tu computador con Docker y esto funciona para Windows, para Linux y para Mac. El segundo método va a ser en Amazon y el tercer método va a ser en Google Cloud. En el caso del método 2 y en el caso del método 3 vamos a aprovechar el tiempo de pruebas gratuitos que nos da cada una de las plataformas para montar N8n completamente gratis. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sencillo. Les preparé distintos scripts para cada uno de los entornos, cosa de que a lo largo del video hagamos copy-paste y vayamos haciendo cada uno de los pasos. Con eso la hacemos de lujo. Ok, vamos al primer método que va a ser instalar Docker localmente. Les presento acá el repositorio y dentro hay distintos scripts. Uno que está orientado a Mac y Linux, que es el que vamos a ocupar en este ejemplo, y otro para Windows. Acá están los prerequisitos. Entonces, lo primero es tener Docker Desktop instalado. Y acá ustedes escogen la opción, por ejemplo yo, Mac, le hago clic, descargo la aplicación, la instalo y ya. Vamos a descargar el script que preparé. Copiamos, vamos a la terminal, pegamos. Se descarga el script, listo. Copiamos, pegamos. Luego ejecutamos, copiamos, pegamos. Y listo, se está ejecutando. Paso 1, verificando Docker. Paso 2, verificando el puerto, súper importante. Paso 3, creando el directorio. Paso 4, creando la configuración. Paso 5, descargando N8N. Y paso 6, iniciando N8N. Fíjate, estamos listos. Ya está iniciado nuestro N8N y corriendo nuestra máquina local. Así de rápido. Así, así de rápido. Ahora, copiamos esto. Vamos a nuestro navegador, pegamos. Y fíjense, este es el setup inicial. Acá ustedes colocan sus datos personales. Yo, hola, tanto, tanto, Nicolás, Neira. Y acá la contraseña, listo. Next. Skip. Listo. Ya tienen N8N instalado localmente. Y en el caso de Windows, fíjense, acá también hay un script que se llama Windows Setup.ps1. Un PowerShell. Hace exactamente lo mismo que nuestro script en Mac, pero está orientado en Windows. Así de simple. Pero fíjense, acá también salen las instrucciones. Lo único sí que ejecuten como administrador. Y ya. Ahora, ya tenemos instalado N8N de nuestro computador. Pero tiene un gran limitante. Está en nuestra red local. No está expuesto. No podemos acceder desde fuera. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Fácil. Teniendo una IP pública. Entonces, ahí entra el método 2 y el método 3. Es lo que viene a continuación. Vamos a instalar N8N en Amazon. Vamos a aprovechar el nivel gratuito de Amazon Web Service, que está súper bueno. Creamos la cuenta gratuita. Vamos a recibir 200 dólares en crédito. Perfecto. Luego de que su cuenta ya está creada, van a ir a la consola de administración de Amazon Web Service. Y arribita en el buscador, ustedes van a escribir EC2. Hacen clic. Servidores virtuales en la nube. A la izquierda, le dan a instancias. Le dan a lanzar instancia. Acá completan los datos de la instancia, del servidor que vamos a ocupar para instalar N8N en este segundo método. Acá ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran, pero yo voy a colocar N8N Nicolás Neira Dev. En la imagen vamos a seleccionar Ubuntu. Dice apto para la capa gratuita, así que súper bien. Tamaño. El small está bien, es suficiente. Así que lo cambiamos de acá a small. El micro también funcionaría bastante bien, pero la verdad es que si tienen algo gratis, aprovechenlo. Par de claves, inicio de sesión. Esto, hagámonos al tiro porque esto nos va a servir para luego conectarnos al servidor y poder realizar las configuraciones correspondientes. Entonces, le dan clic en crear un nuevo par de claves. Listo. Ok. N8N. Súper. RCA.pem. Y listo. Con esos datos son suficientes. Ahora, si ustedes están en Windows y se conectan por PuTTY, tienen que seleccionar la otra opción. ¿Vale? Ahí aparece. Le damos a crear par de claves. La configuración de la red. Que permitimos el tráfico de SSH desde cualquier lugar. Como es un laboratorio, sí, lo vamos a dejar así. Para el tráfico de HTTPS desde internet, seleccionamos y también HTTP. Esto en un ambiente profesional se debe configurar de manera correcta. Es súper recomendable. De hecho, nosotros lo vamos a abordar en un siguiente video. Así que desde ya los invito a suscribirse. Porque este es el primer video relacionado con N8N. Que es el tema de la instalación de tres maneras distintas. Luego, para este método y para el método siguiente, vamos a hacer otras cositas muy geniales. En relación con seguridad, con dominio, que la IP no cambie, etc. Así que, pero continuamos con este laboratorio que está bastante bueno. Para el tema de almacenamiento, dejamos lo que está ahí. Es suficiente. Perfecto. Y estaríamos. Lancemos la instancia nomás. Aunque, fíjense que podríamos realizar una configuración adicional para el tema de la red. Porque N8N se expone por un puerto. Como se habrán dado cuenta en el método 1, nosotros ingresamos localhost, dos puntos y el puerto. Pero acá no se lo estamos permitiendo. Así que le damos a editar. Agregamos una nueva regla. Pum. Le decimos TCP. Listo. Tipo de origen de cualquier lugar, como es un laboratorio, insisto. Acá le vamos a colocar N8N. Y en el puerto vamos a colocar el que corresponde, que es 5678, que es el que ocupa N8N. Así que, con eso, matamos varios pájaros de un tiro. Entonces, le damos a lanzar instancia. Y listo. Acá tenemos la instancia que acabamos de lanzar. Así que es fantástico. Ya tiene una dirección IP pública. Tiene un DNS público. Así que, genial. Lo que tenemos que hacer ahora es conectarnos a esta instancia. Entonces, si le damos clic a conectar. En este caso, lo vamos a hacer con clientes.sh. Si le damos clic acá, clientes.sh. Y listo. ¿Se acuerdan que hace un rato descargamos un archivo .pem? Bueno. Ahora lo vamos a ocupar desde la terminal para poder conectarnos al servidor. Un tema importante, antes que se me olvide. En el repositorio, yo les dejé un folder. Que es el aws-s2. Donde está todo detallado lo que les estoy explicando. Fíjense, yo tengo acá mi archivo .pem. Le damos lo mismo. Donde también nos muestra información de cómo conectarnos. Entonces, también podríamos hacer copy y pegamos. Y listo. Y listo. Ya estamos conectados a nuestra instancia de Amazon. Así de sencillo. Así de fácil. Si se dan cuenta, acá también les dejé un script que es un batch. Fíjense, acá ustedes después pueden revisarlo con calma. Está bastante bueno. Esto les va a ayudar un montón para hacer la instalación súper rápida. Y así no se complican. Acá hacemos las cosas sencillas. Aparte de grabar el video, les preparé el script para que ustedes hagan copy-paste de todo el asunto. Así que, qué mejor y con tres métodos distintos. Listo. Entonces, en el paso 3 vamos a descargar el script. Y para eso copiamos y pegamos. Listo. Se dan cuenta, hacemos un ls y ya está nuestro script descargado. Si lo revisamos, es exactamente lo que tenemos en nuestro repositorio. Fantástico. Luego, le damos permiso de ejecución. Copiamos y pegamos. Listo. Y luego, ejecutamos. Copiamos y pegamos. Listo. Y empezamos con todos los pasos. En el paso 1 está actualizando el sistema. Así que, buenísimo. Está actualizando la lista de paquetes, instalando las actualizaciones que correspondan. Así que, genial. En el caso, si es que aplica. Ahora vamos al paso 2, que es la instalación de Docker. Acá se demora un poquito más porque estamos trabajando en un servidor virtual. Docker instalado. Listo. Configuración de permiso en Docker. Listo. Perfecto. Paso 6. Iniciando N8N. Descargar la imagen. Acá se puede demorar un poquito. Así que, la verdad, se toman ahí un cafecito esperando. Pero lo hace bien. Así que, y luego ya lo inicia. Y ya está corriendo. Está corriendo. El script que hice es fenomenal porque le da inmediatamente la dirección. Detecta la IP pública. Y entonces ustedes copian y pegan. O sea, no se complican en nada. Así que, súper. Copiamos y veamos que nos aparece. Yo estoy emocionado. No sé ustedes. Así que, hacemos clic acá. Pegamos. Y ahí está abriendo. Está abriendo. Y listo. Ya está nuestra instancia funcionando con N8N en Amazon. Así que, acá completan ustedes con sus datos personales. Listo. Ya está funcionando N8N en Amazon. Así de sencillo. Y con nuestra IP pública. Es exactamente la misma. Solamente que especificamos el puerto. Y ahí se va uniendo todo. El puerto, por eso lo configuramos en la configuración de redes. Para poder acceder desde fuera. Si no, no hubiera bloqueado el acceso y no podríamos haber ingresado. Así que, son pequeñas cositas que en realidad hay que hacer. Estamos aprovechando el nivel gratuito de Amazon Web Service. Son 200 dólares. Así que, lo van a tener gratis por un tiempo. Y cuando se les acabe esto, pueden pagarlo. Pero les va a salir baratísimo. Y si les ha gustado el video hasta ahora, suscríbanse. Porque después viene un segundo video. Donde vamos a hacer esta configuración mucho más pro. Finalmente, estamos en el tercer método. Donde vamos a instalar N8N completamente gratis en Google Cloud. Si se dan cuenta, podemos... Si es una cuenta nueva, podemos obtener 300 dólares en crédito. Y usarlo en más de 20 productos. Así que, ustedes le dan acá, comenzar gratis. Se crean la cuenta. Yo ya la tengo creada. Así que, no la voy a volver a hacer. Pero ahí ustedes tienen que seguir avanzando. Y ya. Algo muy sencillo. Esta es la bienvenida de Google Cloud después de que se registran. Así que, súper. Vamos a crear la instancia. Y para eso, nos vamos acá a la izquierda, en el menú de navegación. Seleccionamos Compute Engine. Y nos vamos a instancia de VM. ¡Listo! Vale, ya estamos en la instancia de las VM. Y lo que vamos a hacer, muy parecido a lo que hicimos en Amazon. Pero vamos acá a darle clic en crear instancia. Acá el nombre que ustedes deseen. Vamos a colocar N8. Ustedes coloquen ahí los datos que corresponden. La micro también nos podría servir, pero dejemos la small. Y aparte que tenemos unos dólares que nos dio Google Cloud. Acá a la derecha sale la estimación mensual de la instancia. ¿Ya? Ahí se pueden dar cuenta más o menos cuánto es lo que les podría salir luego de que acaben el crédito que les proporciona Google Cloud de manera gratis. Sistema operativo. Vamos a escoger Ubuntu. Es suficiente. Seleccionar. ¡Súper! Listo. Acá seleccionamos Permitir el tráfico. HTTP, HTTPS. Y estaríamos. Le damos a crear. Ya está funcionando. Ya está creada. Así que le hacemos clic. Le damos acá a SSH para conectarnos. Acá nos conectamos por el mismo navegador. Así que está súper bueno. La verdad que acá no nos complicamos y no nos conectamos directamente a la terminal. También es una opción conectarse con GCloud. Toda esa documentación también se la dejo en el repositorio. Vale. Ya estamos conectados. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Instalar N8N en Google Cloud. Fantástico, ¿no? Pero antes de eso, creo que se nos queda algo pendiente, ¿verdad? De hecho, yo creo que a lo mejor ustedes ya saben. En Amazon configuramos un puerto que es el de N8N. Y nosotros no hemos realizado la configuración ahora en nuestra instancia de Google. Por lo tanto, después de que realicemos la instalación, no vamos a poder acceder a N8N. Así que tenemos que hacer eso. Así que aprovechamos de hacerlo al tiro. Y acá escribimos FireEwall y hacemos clic en FireEwall Página Producto Red de PC. O podemos acceder acá a la izquierda. También es una opción. Creamos una regla de FireEwall. Colocamos Allo N8N. Todas las instancias de red. Super. Acá vamos a colocar. Así. Insisto. Acá, en un segundo video, vamos a realizar configuraciones mucho más personalizadas. Así que les invito a suscribirse. A TCP. Y el puerto es el 5678. El de N8N para que pueda funcionar. Y listo. Le damos Crear. Ahí nos queda. Y ya con eso, vamos a poder acceder. Si ven cualquier error, lo dejan en los comentarios. Porque yo así modifico los scripts. Y ningún problema. O si ustedes quieren alguna mejora, también me lo dejan en los comentarios. Lo respondo. Se los deje todo súper documentado. Cosa de que no se compliquen. Si no les es suficiente lo que les estoy hablando ahora por video. Ustedes van acá al repositorio y van pasito a pasito. Y cualquier duda me la dejan en los comentarios. Después de hacerle clic a SSH, se nos abre la consola. Dentro de la instancia hay un usuario. Que es el usuario Ubuntu. Y ese es el usuario que vamos a ocupar. Y cómo cambiamos a ese usuario. Escribimos sudo su Ubuntu. Listo. Ya estamos conectados con nuestra cuenta. Perdón, con el nombre de usuario Ubuntu. Y vamos al repositorio. El de GCP. Que también se los dejo en la descripción. Acá ustedes copian. Pegan. Listo. Verifican que se haya descargado el archivo. Listo. Ya está el script. Buenísimo. Así de rápido. Luego le damos permiso de ejecución. Copiamos y pegamos. Listo. Y luego ejecutamos. Estupendo. Vamos con todos los pasos. Acá sale todo. Les dejé todo bien indicado en los scripts. Así que ahora está actualizando los paquetes. Está en el paso 1. Paso 2. En la instalación de Docker. Agregando repositorios de Docker. Instalando Docker Engine. Paso 3. Configuración del firewall local. Fantástico. Luego de descargar la imagen de N8N. Ya terminó la instalación completa. Así que N8N ya está corriendo Google Cloud Platform. Así de rápido y así de fácil. Así que vamos a copiar esto. Y vamos a pegar en nuestro navegador. Y efectivamente ya está corriendo y nos pide nuestro setup inicial. Tenemos que ya configurar con nuestros datos personales. Pero ya está funcionando en Google Cloud. Finalmente ya tenemos todo configurado. Los tres métodos diferentes. Uno en local. En su computador. El otro en Amazon. Y el otro en Google Cloud. En un siguiente video lo que vamos a hacer. Va a ser una configuración profesional. Preocupar del dominio. No, ya no va a ser accesible a través de una dirección IP. Sino que vamos a dejar un dominio. Por ejemplo. N8N.nicolasneira.dev Vamos a realizar configuraciones de seguridad. Súper importante. Y vamos a dejar todo como corresponde. En un entorno profesional y productivo. Pero esto, para ser un puntapié inicial, les viene de lujo. Así que suscríbanse que ya en un próximo video vamos a profundizar. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Un abrazo grande.